PREGUNTAS BOLUDA Hola, si, eh... ¿Tenés chorizo de morcilla y vacío? Ah, ¿Has bajado? No, voy a armar una vaca, perdón Ah, ya estamos bajados, ¿no? No, me explicó una verla, boludo ¿Pero no se pasó? No, me explicó una tija Y bueno, ¿qué película vamos a ver? Ahí está, bolola, de los cosos de Bolona Asesino Ajá, ¿de qué se trata? De un unicornio que quería bailar con una mala oreja ¡Pelotudo! ¡Señor!